Dijiste que te gustaban Los Redonditos de Ricota. Sí, obvio. No los nombré en las bandas más de chico porque fue algo que apareció un poco más de adolescente, ponele. Y de pronto empecé a flashear con algo más allá de solo lo musical, ¿no? Como con algo cultural, como con algo de esa esencia que me ponía, viste, la piel de gallina. Y dije, ¿qué pasa acá? ¿Qué es esta magia que sucede? Así que sí, apareció eso y también es este otro tipo de poética que aparece que tiene el indio en las letras, que no es explícito y sin embargo te llega bien profundo y dice un montón de cosas. Y la popularidad también a la que llegó, ¿no? También la diversidad de gente que escucha y ese sentimiento también que tiene la gente que es de ricotera, como esa cosa que no es una banda que escucha, es un sentido de una identidad muy fuerte.